¿Qué pasa? ¿Cómo lo hiciste? No jodas ¿Cómo lo hiciste? ¡Hijo de puta! ¿Cómo era el efecto de un tren ahí pasando? Se lo llevó todo Pero es que no lo esperaba Estaba todo calladito Yo vi que estaban avanzando así con el espacio y se metiendo por arriba y ¡pum! También tuve suerte que me lo lleve yo Pero me asusté ¿A dónde vamos? ¡Hacía arriba! Aún no me lo creo, ¿sabes? No... Es demasiado vasto, espérate desde otro lado Sí, sí Es que tenía como 100 de más ahí Tenía como 100 de más ahí No, no, todavía no me lo creo Mira, aquí está ¿Es el mismo? Sí Creo que la derecha es grande, ¿no? Sí, sí Mira, Crystal y Sirius, los del otro día, tú Baja, baja, baja Ahí los tienes El que veo está el top 1 El que veo está el top 1 No me parece nada gracioso No me parece nada gracioso Oye, sí ¿Sí? Ya, dale Espacio Pero si es que me dio a mí en vez de... Ay, no Ay, no Están pasando muchas cosas raras aquí Mira, abajo hay grandes ¿Te dao? Hay un virus Hostia, la verdad me te vi la vi... ¡Wow! El virus no lo vi, pero un poco de suerte ¡Uff! ¿Qué ha pasado? Te digo que están pasando cosas raras Sí, sí Esto no es de la gario que conozco Ahora vamos a ir con lentes contra estos Ahí sin hacer muchas plays Me da juego y luego lo pierdo todo Me da una rabia Ya que no veo Uff La quito, la quito No es de lađθa No es que puede rapiñar a Effect ¡Amén! Uuuuuuu serves Un sitio Quítala quite Debería mejor petarle pero Pro avanzar Hay un virus ahí Vale, vale, no me ha quitado Dime si te va a petar con esa Pétale, pétale Corre, corre, corre Que lo pese el compañero Dios, no No, ya está, ya está Me da suerte, yo metí el espacio bien Derecha, derecha, derecha La rabia me da, ya lo tenemos Te iba a quitar muchísimo Ay, que pasó ahí con el virus ese Que te tiraste y tiró otro virus O sea, primero reto a Timmy Ya nos íbamos a quedar con más que ellos Si le he quitado ese bolón Si Tampoco son tan buenos, eh Son A ver, reto a ese ¿Qué canción edad? No sé qué ha pasado No sé, lo hicimos muy bien Oh, yo lo hice muy mal A ver si por favor nos tiramos Nos tiramos a los yolo No, no sé dónde son los primeros Si los ves aviso con Con antifesinos No sé, pero me está molando esta partida Sí, sí, está muy bueno Eh, ahí Ahí veo grandes Vale, vamos para arriba, vamos para arriba Son muy grandes y parece estar solo ¿Quién? ¿Vamos? ¡Ya! No está solo No la creímos, güey No, no está solo Más Mejor quito esto por si acaso No me van a petar, me van a petar ¿Puede ser? ¡Bueno! Joder, como lo metió, me cago en todo Puto virus, es que no ¿Este de ahí, Z? No sé si... Ya estoy cerrado Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Qué? El virus Hay un virus más ¿Lo quito? ¿O lo quitas tú? Pétale, pétale, pétale ¡Un huequito! ¡Ay! ¡Ah, bueno! Dale presión, dale presión, dale presión ¡Oh! 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 ¡Z, voy primero! Bueno, 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 estoy cerca Vale, estoy con él ¿Abajo? ¿Abajo sí? No, 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 no Z está llegando antes, Z ¿Me ves? Sí, sí, sí que te veo ¡No! ¡No! No te lo putre Estoy cerca de atrás Estoy reventando todas las verdes que hay con las pequeñas Vale, me tienes que ver ya No, 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 no Sí, aquí ¡Joder! ¡Qué pesado! Se la dejé mucha gente ahí Con tanta mano Dime que aguantas Sí, 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 voy primero y el otro está solo Por favor, no me llaman Que no se pone ahí tampoco, ¿sabes? Cuando llego hay ochenta mil personas Estoy Estoy sin duda Otra vez no, 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 no puedo No se pone 세 Soniding en cada hijo No se pone que aguanta Trabajo, bajo, bajo No, no no puedo No puedo el espacio los gps ojo cuidado se les han volado el deporte tal con todos los retos ya que tiene ya se lo no no verá por ciento Mira aquí, te lo juro Bueno, luego te lo cuento ¿Buena? Buena Bueno, bueno, los grandes es izquierda ¿Qué da un? Tenemos que comernos al de abajo si queremos luchar Buena ¿Cómo te lo puedo creer? Puta madre Joder ¿Cómo lo haces? Por culo Oh, Dios Quedé con 15.000 Quedé con 15.000 ¿Los volamos fácil? Sí, sí Vale, la perdes Literalmente quité todas No, hay una verde más Vale, vale, no pasa, no pasa Vale, vale Métele Dios Buena Dios Buena Top 1 Y por bastante 21.000 Vale, vale Me da su vez Yo creo que te va a tirar Hacemos un trick fuera No, la guarra, ya Buena Buena Dios, qué partidita más guapa Me gusta, me gusta Dios, qué bien Cuántos tops de Rumiño Lexi Lexi dijeron la guarra por Rumiño Asgar, ¿qué haces cuando con Rumiño? Ah, no Ah, Dios Vale, ya está Ya no puedo meter doble ¿Pero qué haces? Dame No, no, no Te lo puedo creer Ya Ya, ya mete todo Mete todo Barbar Uuuuuh Buena Vale, vale Tiene 7.000 a 1 ¿Eh? Espera hasta el último minuto El Asgar este lo que ha hecho directamente es copiar el top Porque pone uno punto O sea, ha copiado tu nombre y la posición en la que ibas Sí, sí Vale, bajo, 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 bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Despacio, despacio La quito yo No sé para dónde ir Abajo, derecha, abajo, derecha Abajo, abajo, izquierda ¿Dónde hay más? Abajo, izquierda Ya, te doy aquí ¿Le meto? Sí Hasta luego Hasta luego Crack Hola Qué karma Es Griseta Mira, mira, mira Tío, de verdad De las partidas que más me han molado, eh, dominar Ha sido difícil, en verdad Aunque... No eran gran cosa De saber No eran buenos, pero... Nos costó ahí su cosilla Qué buena, Arga Este es tonto Este es tonto No sé yo si el fan nos ha puesto el nombre solo por Massa ¿Viene, viene? Qué grande Ese sí, ese sí, tiene pinta Réal Réal